hola hola a todos hoy día anduve haciendo un buceo acá en el río haciendo recuperación de señuelos y tratando de hacer algunas tomas submarinas de peces no encontré no encontré muchos peces solamente alcanzé a ver a dos chinook que pasaron cerca mío y los alcance a grabar así que eso lo voy a poner en el vídeo y también tengo otras tomas que son desde superficie de peces también que ya están en su periodo de sobe y no estoy pescando cuando solamente haciendo este vídeo de como les decía de recuperación de señuelos y tratando de grabar a los peces voy a a ir a otro sector voy a recorrer el río en realidad tratando de ver peces que se vean desde superficie para tratar de grabarlo y mostrarles ahí un poco mostrarles ahí el último la última etapa en realidad de el ciclo reproductivo del chinook cuando ya están desovando o están prácticamente por desovar bueno eso es lo que estoy haciendo hoy día por acá por el río estos son los señuelos que alcancé a recuperar los palos así que logramos sacar algo y y eso así que de ahí voy a juntar después todos los vídeos que estoy haciendo y les voy a mostrar el vídeo que estén bien ojalá que les guste el vídeo que les voy a preparar adiós y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!